qué onda mi gente hoy estaremos hablando sobre el supuesto final del vitaminas así que si quieres saber más pues suscríbete y vamos a darle muchos de ustedes se preguntan qué pasará con el personaje del vitaminas en los últimos capítulos del señor de los cielos ya que el vitaminas es uno de los hombres más importante del señor de los cielos y muchos ya saben que hice un vídeo hablando del final del chatarero y muchos de ustedes me pidieron que hablara del final del vitaminas y hoy les hablaré un poco de esto el vitaminas no morirá en esta sexta temporada sino vamos a ver el vitaminas en la próxima temporada así que ya saben que el vitaminas no se va a despedir de esta sexta temporada tal vez quede heridos pero no va a morir porque ustedes ya saben que lo que viene es una lluvia de balas así que déjalo en los comentarios si quieres que el vitaminas siga en la serie así que todo por hoy si te gustó este vídeo por regalarle un like suscríbete a nuestro canal activa la campanita notificación para que no te pierdas ni uno de nuestros vídeos suscríbete que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo vídeos para ustedes también sígueme en mis redes sociales en instagram y en facebook sin nada más que decir gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima un saludo